¡Siempre! ¡Siempre! Quiero andar cerca de ti Junto a ti quiero vivir Quiero estar cerca de ti Junto a ti, señor, junto a ti Aunque débil soy, señor Tu poder me daba luz Satisfecho yo estaré Si tú estás, señor, junto a mí A través del mundo cruel Quiero serte siempre fiel Quien mis culpas llevará Solo tú, señor, solo tú Recordando Esos cantos del ayer Que lo cantaba con mucho gozo A Cristo Jesús Ahora vida nueva Te viene a cantar ¡Gózate, mi hermano! ¡Gózate, mi hermano! Aunque débil soy, señor Tu poder me daba luz Tu poder me daba luz Satisfecho yo estaré Si tú estás, señor, junto a mí Si tú estás, señor, junto a mí Señor, solo tú Cuando ya mi débil ser Sé si aquí te padeces Déjame, mi buen pastor Que yo esté, señor, junto a ti Señor Jesús Ayúdanos a estar junto a ti Caminar contigo Hasta llegar ¡Gózate, mi hermano! ¡Gózate, mi hermano! ¡Gózate, mi hermano! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!